¡Qué bello! 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 Conmigo ya sé que no va a repetirme una canción Si pudiera regresar el tiempo Esta vez no es poder ir a enloquecer El silencio fue el engaño más violento Mi terrible experimento falló Si te paré y me fui, si te alejé de mí Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fijiendo No espero contigo, 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 ya tengo que andarte conmigo Maldito eres mi sonido No llores que yo fui, que no es mi yo Me esperan los memorios Que te dejas olvido, que vuelan conmigo Y a veces no va a repetirme Una canción Pero Y a veces no va a repetirme 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 Y a veces no va a repetirme